En la historia, varios fieles irrumpieron en la parroquia San Ricardo para reclamar por el retiro de las hermanitas, quienes desde hace más de 20 años ayudan gratuitamente a los niños. Este grupo de fieles llegó hasta la capilla de la parroquia San Ricardo, y no precisamente para asistir a la misa. Su presencia más bien era para protestar tras el anuncio del retiro de las monjas, quienes llevan más de 20 años con su congregación. Las hermanas tienen aquí 23 años, es un trabajo arduo que ellas han hecho, son más de 50 niños que ellas velan por su comida, por su educación, de forma gratuita. Todos estos niños, mira, todos ellos los dejan ahí desamparados, sin nada. Toda la comunidad es unidad porque queremos que nos den una razón, porque el padre quiere hacer esto, porque el padre Marco Agüero. Este hecho despertó el malestar de los vecinos de la urbanización Matute de la Victoria, que en esa manera de protesta irrumpieron en la misa nocturna de este sábado. Tenemos conocimiento que esto viene por parte del asobispado, y no nos parece justo. Acá hay un parro que está a cargo de nuestra parroquia San Ricardo. Quien le habla, yo puedo afirmar, una de ellas es la madre Rosita. Varias son las madres que trabajan con la comunidad. No solamente las madres, los vecinos que han dado parte de toda su vida aquí, la madre Noemí. Lo que piden ellos ahora es que se les explique el motivo detrás de esta decisión. Quienes son los niños que han hecho la primera comunión, se han confirmado aquí. ¿Y quiénes son las que nos mantienen al tanto de todo el progreso y de todo lo que hacen los niños? Las madres. ¿Quiénes hacen todo lo que hacen los trabajos, las ventas que son para la parroquia, que quitos y todo para ayudar para la comunión, para no pedirnos a los padres? Las madres. Quienes también se sumaron a la protesta fueron los más pequeños del barrio, quienes consideran serán los más afectados. Ella es muy buena con nosotras, ellas nos tratan bien. Nosotras participamos a un coro, participamos a Perseverancia o a la comunión. Ellas nos tratan muy bien. Y hasta ahorita el padre nunca, nunca, nunca se ha acercado a hablarnos, a saludarnos ni nada de eso. Muy buena la misión Belén y ellas siempre nos dan de todo y nos ayudan a seguir adelante. ¿Las clases que tienen en cuenta? Nosotros nos ayudan en psicología, tenemos computación, miniché, reforzamiento escolar, manualidades. Todos ellos esperan que esta decisión pueda ser revocada, pues reconocen el arduo trabajo que han realizado estas monjitas por toda la comunidad. Muy bien amigos, hemos llegado al final del programa.